Y atención, porque viene el próximo juego. Se llama Memo Pie. ¿En qué consiste, mi querida Seide, la jueza? Para esta competencia, se necesita un jugador por equipo. El objetivo es adivinar dónde se encuentran las nueve baldosas de su color y así llegar a la primera meta. A continuación, tendrá que recordar la secuencia de seis números que se le mostrará para alcanzar su objetivo. Así es. Aquí está el Memo Pie, en esta pantalla touch, espectacular. Son nueve baldosas las que tiene que cada uno de los equipos ir pisando de su color para llegar hasta aquí, donde dice el último pasajero. Y luego viene el otro desafío, recordar la clave numérica. Serán seis números los que se iluminarán para que ustedes lo puedan recordar. En sus casas también pueden jugar. Y atención, capitana del equipo azul. ¿A quién escoge para el Memo Pie? A la Peque. A la Peque. ¿Por qué? Porque estuvo practicando y sé que le va a ir increíble, estoy segura. Ahí está Peque lista. Atención, mi querida Palo. ¿A quién escoge del equipo verde? A la Connie. A la Connie. ¿Por qué la Connie? ¿Por qué? Porque es una mini Albert Einstein y muy inteligente y le tengo mucha fe. Con todo. Muy bien. Y atención, Fran, ¿a quién escoge el equipo rojo? A la Andy. A la Andy. ¿Por qué? Porque ella se puede concentrar en lo suyo, siempre se propone todo de lo cumple. Ella, ella se concentra y además no se olvida nunca de nada a Andy. ¿Estamos bien, Andy? Sí. ¿Estamos nerviosas? ¿Nerviosas? Algo. Algo. ¿Usted Peque? Nunca. ¿Nunca nerviosa? Nunca. ¿Tienes buena memoria? Sí. ¿Tienes buena memoria? Perfecto. Atención, atención jugadores. En este juego está permitido soplar. Está permitido soplar tribunas. El orden va a ser el siguiente. Equipo verde, por favor, aquí. Luego el equipo rojo, Andy, al medio. Y el equipo azul. Los participantes ya están listos. Comenzamos entonces con Chillán. Equipo verde. Vamos, Chillán. Connie. Si se equivocan deben salir por el costado. Connie, vamos con todo. Comenzamos ahora. Ya, vamos. Rojo. Incorrecto. Vamos, equipo rojo. Azul. Tienen que ir viendo los colores. Tienen que ir viendo los colores. Vamos, Peque. Al medio, Peque, al medio. Bien. Escucha su tribuna. Escucha la tribuna. Vamos, al medio. Dale, Peque, no más. Uh, rojo. Dale, Connie. Derecha. Vamos, Andy. Acá, acá, acá. Eso. Derecha, derecha. Al medio. Dale, Andy. Al medio le dicen. Al medio. Verde. Incorrecto. Por el costado. Dale, Connie. Vamos, Peque. Dale, dale, Connie. Dice. Al medio. Al medio. Al izquierdo. Allá. Barra azul. Acá. Sí. No. Derecha. 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 Le toca a Connie. En una, en una, en una, en una, Connie. Dos. Andy, con la taza. Vamos, equipo verde. Andy. Andy. No, es que... Uh. Le toca al equipo rojo. Derecha, derecha. Andy está nerviosa. Derecha, derecha. Sí, despacito. Derecha. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Bien, Andy. Derecha. Derecha. Sí, de derecho. El mismo al lado. Adelante, ese. Ahí. Dale. Espíritu. 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 Peque. Tiene que salir por el costado. Por el costado, Andy. Muy bien. Calmado nomás. Le toca ahora a Peque, del equipo azul. Al medio. Al medio, al medio. Izquierda. Sí. Izquierda. 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 Vamos con el equipo verde. Uno. Dos. Va, tres. Dale, elige tú. Dale, elige tú. Elige. No. Uh. Bien. Vamos ahora con el equipo rojo, Andy. Derecha, derecha, derecha. Derecha. Dale. Ahora. El de acá. El de acá. El primero de acá. El primero de acá. ¡Uy, azul! Vamos con el equipo azul. Peque. Peque, al medio, al medio. Izquierda. Al medio. Izquierda. Cinco. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! Derecho. Derecho todo el rato. Derecho. Connie. Uno. Andy. Dos. Uno. Uno. Connie, uno. Connie, uno. Cuatro. Espera. Dos. 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 ¡Cisto! Escoge tú. Sí, escoge. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, Dios mío! Esto es adrenalínico totalmente. Vamos, Andy. Tres. Dale, dale, dale. Sigue, 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 sigue. De nuevo. Sigue. ¡No! Al medio. Al medio. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El tres. Elige el tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Peque! Al medio, al medio. Izquierda. Al medio. Izquierda. Al medio. ¡Uy, qué rápido! ¡Eso! ¡Ale, Peque! ¡Esa! ¡Izquierda! ¡Esa! ¡Esa! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Uy, uy, uy! ¡Los míos! ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo verde! ¡Esa! ¡Una, una, una! ¡Izquierda! ¡Cuatro! ¡Izquierda! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uy, chuchu! ¡Por el costado, por el costado, por el costado, por el costado! ¡Vamos, Andy! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Derecho, derecho, derecho, derecho! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, medio! ¡Dos, dos! ¡Y ahora! ¡Vamos, Andy! ¡Solo quedan dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, ay! ¡Uy, azul! ¡Ay, como que titudió! ¡Equipo azul, vamos! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Izquierda! ¡Duro nervio! ¡Al medio! ¡Izquierda! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡A izquierda! ¡Ay! ¡Izquierda, izquierda! ¡Uno, uno, dos! ¡Uno, uno! ¡Izquierda! ¡Dos, al medio! ¡Al medio! ¡Uno, uno, uno! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Uno, uno, uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Derecho! ¿Qué es ahí, qué es ahí, qué es ahí, qué es ahí, qué es ahí, mi querida Connie? ¡Vamos, Verde! Coni, Coni, tranquila. Coni, usted representa a Chillán. Está a un paso para llegar al último pasajero. ¿A quién va a escuchar? A Palo, su capitana o a alguien especial en la tribuna. Villegas dice, escúchame a mí, escúchame a mí o escucha a todos. ¿A quién? ¿A quién escoge? A mi profe J. ¿A el profe J? A ver. ¡Profe, profe, 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 el 3. ¡Profe, profe, J, 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 venga, venga, venga. Coni, tranquila. ¡Calmado nomás! ¡Ahí está! ¡Profe! Con todo, Coni. No se olviden. Apoyamos un plato dentro, el 3. El 3, el 3. ¡Vamos, Coni! Coni. El 3. El 3. Coni, el profe dice el 3. ¡A ganar, a ganar! ¡Vamos! Igual que los tres que está en el libro. Igual te queremos, igual te queremos. ¡Coni! Estamos cerrados por mi chanes. A ver, tribuna. A la 1. A la 1. ¡3! ¡Uh! ¡Era azul! ¡Vamos, equipo rojo! Andy. ¡Azul! ¡Escucha la vane! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue todo! ¡Ay, lo chai! ¡A ven, C, C, Van! ¡Ay, bien! ¡Vamos, equipo azul! ¡Medio! ¡Medio! ¡Vamos, azul! ¡Iquerda! ¡Medio! ¡Iquerda! ¡Medio! 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 ¡Iquerda! ¡Uy! ¡Rojo, rojo! ¡Vamos ahora con el equipo verde! ¡Vamos, equipo verde! ¡Uno! ¡Al lado! ¡Iquerda! ¡Al medio! ¡Dos! ¡Al medio! ¡Uno! 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 ¡Al medio! ¡Dos! ¡Al medio! ¡Uno! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Uno! 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 ¡A la tribuna está atenta! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos de nuevo! Estamos nuevamente en este momento del último, último, último color. ¡Coni! ¿Estamos preparados ahora, Connie? ¿Ya sabe cuál va a ser? ¡Dale! ¡Coni! ¡Hágalo cuando quiera! ¿Qué dice el profe? ¿Qué dice el profe? El dos decimos acá. ¿Cuál? El dos. Pero, Connie, apoyamos a lo que quieras decidir. No, yo por ustedes y por ustedes. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Connie! ¡Vamos, Connie! ¡Vamos! ¡Coni! ¡Uy! ¡El tres! ¡Adi, vamos, Adi! Tranquila, tranquila. ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Lento, lento! ¡Lento, lento! ¡Lento! ¡Lento! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue derecho! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Sigue al medio! ¡Todo el rato! ¡Todo el rato al medio! ¡Sigue al medio! ¡Sigue al medio! ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Extraordinario! ¡Andy! ¡Andy! ¿Qué pasó? ¡No me pasó! ¡No me pasó! ¡Pero estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Tranquila! ¡Lo lograste! ¡Ahora viene esto! ¡Es una secuencia numérica! ¡Son solo seis números los que se van a iluminar! ¡Tú debes memorizarlo! ¡Y luego pararte en cada uno de estos! ¿Ok? ¡Anota en tu mente! ¡Concéntrate! ¡O que alguien del equipo lo vea! ¿Vas a escuchar a alguien especial, Andy? ¿O vas a seguir tu instinto? ¡Puedo seguir a la van! ¡Ahí ya! ¡Perfecto! ¡El papá! ¡Que aquí le quiere hacer unas palabras! ¡Ven aquí! ¡Abajo! ¡Con todo si tú puedes! ¡Aquí ven aquí! ¡El papá! ¡El papá! ¡Vamos con todo hija! ¡Tú me puedes representando a Pueblo Tranjabuano! ¡Vamos! ¡Vamos Andy! ¡Vamos Andy! ¡Vamos Andy! ¡Vamos Andy! ¡Vamos Andy! ¡La dejo tranquila! ¡Ponga atención! ¡Comienza la secuencia numérica! ¡Ahora ya! ¡Mire! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Cinco! 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 ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Sí! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Cuando quieras! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Dos! ¡Azul! ¡Cinco! ¡Uno! 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 ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! Tranquila, tranquila! ¡Párese aquí nomás! Tranquila, tranquila! Ahora vamos a continuar con el otro equipo Usted queda acá, así que tranquila Venga acá conmigo, venga acá conmigo ¿Qué es acá el leito mío? Andy Sigue el equipo azul Peque, vamos ¡Canta! Vamos Peque Al medio Izquierda Al medio Izquierda Izquierda Derecha Al medio Al fondo Derecha ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay! Peque Peque A concentrarse Ahora ¿Alguien quiere ¿Quiere que alguien le ayude? ¿Quiere que alguien le ayude a la tribuna? ¿Alguien especial? Sí, sí Martina Martina, Martina Atención Martina Martina Ahora sí Ahora ¡Bajo! ¡Ya! Se iluminan los números El 5 El 4 4 El 1 El 1 8, 7 Ok 7, 9 Vamos Peque Ahora ya, vamos 24, 10, 15, 15 1, 2, 1 4, 2, 3 1, 2, 1 7, 2, 1 2, 2, 3, 4 1, 2, 1 ¡Correcto! Muy bien Peque El equipo azul Impresionante Se acordó De esta secuencia numérica Sadie ¿Cuántos pasajeros Sube el equipo azul? El equipo azul sube Dos pasajeros ¡Dos! Dos pasajeros Gracias Andy Muchas gracias Connie Ahí sube Fuentes Y también ¿Quién más va a subir? Peque Vamos Peque Usted también sube Pero qué maravilla Dos equipos